Mi vida Estoy sufriendo porque tú no me quieres más Y así pasan los días y aquí estoy borracho de amor Ya no como, ya no duermo de pensar tan solo en ti Dicen que estoy medio loco y que me busque otro amor Otro amor Música Mi vida estoy sufriendo porque tú no me quieres más Y así pasan los días y aquí estoy borracho de amor Ya no como, ya no duermo de pensar tan solo en ti Dicen que estoy medio loco y que me busque otro amor Otro amor Ya no como, ya no duermo de pensar tan solo en ti Dicen que estoy medio loco y que me busque otro amor Otro amor Ya no como, ya no duermo de pensar tan solo en ti Dicen que estoy medio loco y que me busque otro amor Otro amor Ya no como, ya no duermo de pensar tan solo en ti Mi vida sin tu querer no tiene razón de ser Te sigo buscando amor Te sigo buscando amor y no te puedo encontrar Apiádate ya de mi Si volviendo de pensar tan solo en ti Si volvés, por favor, te entrego mi corazón Ven regresa por favor Pero regresas, pero regresas Te entrego mi corazón para ti Pero regresas, pero regresas Amor Amor, dime mi vida, amor Amor, amor Amor, amor Música Mi vida sin tu querer no tiene razón de ser Te sigo buscando amor y no te puedo encontrar Apiádate ya de mi si vuelves por favor te entrego mi corazón Ven regresa por favor Pero regresas, pero regresas Te entrego mi corazón para ti Pero regresas, pero regresas Amor de mi vida amor, amor amor Pero regresas, pero regresas Te entrego mi corazón para ti Pero regresas, pero regresas Ya no estés conmigo pero me quieres Ya no estés conmigo que voy a ser No sé qué ha pasado con el cariño Que deseas tener siempre para mí Júgase conmigo y contigo misma Engañada vive y vivirá No te interesaran aquellos momentos En los días felices que vivimos Ya no estés conmigo y sé que me quieres Ya no estés conmigo y sé que me quieres Ya no estés conmigo y qué le voy a ser Ya no estés conmigo pero me quieres Ya no estés conmigo y sé que me quieres Ya no estés conmigo y sé que me quieres No sé si se ha pasado con el cariño Que deseas tener siempre para mí Júgase conmigo y contigo misma Engañada vives y vivirá No te interesaran aquellos momentos En los días felices que vivimos Ya no estés conmigo y sé que me quieres Ya no estés conmigo y sé que me quieres Ya no estés conmigo y sé que me quieres Ya no estés conmigo y sé que me quieres Ya no estés conmigo y sé que me quieres Ya no estés conmigo y sé que me quieres Ya no estés conmigo y sé que me quieres Ya no estés conmigo y sé que me quieres Ya no estés conmigo y sé que me quieres Ya no estés conmigo y sé que me quieres Ya no estés conmigo y sé que me quieres Ya no estés conmigo y sé que me quieres Si te acuerdas de aquel amor Que un día sentí por ti Es una cosa del pasado Ya no llores más por mí Porque jugaste conmigo Mi paciencia se acabó Puedes seguir tu camino Ya no tienes nada aquí Ya no tienes nada aquí Ahora sigue tu camino Ya no tienes nada aquí Ahora sigue tu destino Ya no tienes nada aquí Ahora sigue tu camino Ya no tienes nada aquí Ahora sigue tu destino Si te acuerdas de aquel amor Que un día sentí por ti Esto es cosa del pasado Ya no llores más por mí Porque jugaste conmigo Mi paciencia se acabó Puedes seguir tu camino Ya no tienes nada aquí Ya no tienes nada aquí Ya no tienes nada aquí Ahora sigue tu camino Ya no tienes nada aquí Ahora sigue tu destino Ya no tienes nada aquí Ya no tienes nada aquí Ahora sigue tu camino Ya no tienes nada aquí Ahora sigue tu destino Solo digas En tu corazón, aquella triste huella de tu amor Una sonrisa y una lágrima, de aquel recuerdo de tu voz Sé que no podré volverte a amar, luego el tiempo que pueda olvidar Aquella herida nunca sanará, en mi recuerdo siempre vivirás Por siempre en mí te quedarás Sé que no podré volverte a amar, luego el tiempo que pueda olvidar Aquella herida nunca sanará, en mi recuerdo siempre vivirás Por siempre en mí te quedarás Solo dejaste mi corazón Aquella triste huella de tu amor, una sonrisa y una lágrima, de aquel recuerdo de tu voz Sé que no podré volverte a amar, luego el tiempo que pueda olvidar Aquella herida nunca sanará, en mi recuerdo siempre vivirás Por siempre en mí te quedarás Sé que no podré volverte a amar, luego el tiempo que pueda olvidar Aquella herida nunca sanará, en mi recuerdo siempre vivirás Por siempre en mí te quedarás Por siempre en mí te quedarás Por siempre en mí te quedarás Por siempre en mí te quedaré Te vas sin importarte que me pueda pasar Sin saber que mi corazón se va contigo Te vas y dejas llorando por decir Que no sabes que te supo amar Y que nunca te olvidarás Amor, yo sé que algún día Tú llorarás por mí Como yo lo hago por ti Algún día volverás Y mi corazón recuerde este a día Amor, yo sé que algún día Que no sabes que te supo amar Y que nunca te olvidarás Amor, yo sé que algún día Tú llorarás por mí Como yo lo hago por ti Algún día volverás Y mi corazón La muerte te oiré Amor, yo sé que algún día Amor, yo sé que algún día Siempre me pasa lo mismo Cada vez que encuentro Cada vez que encuentro El amor Siempre que yo me enamoro Una mujer se ríe Una mujer se ríe de mí ¿Por qué? Tengo que llorar Si soy como todos Si también se aman ¿Por qué? Me niegan el derecho a amar Porque no puedo ser feliz Porque los demás Siempre me pasa lo mismo Cada vez que encuentro Cada vez que encuentro El amor Siempre que yo me enamoro Una mujer se ríe de mí ¿Por qué? ¿Por qué? Tengo que llorar Si soy como todos Si también se aman ¿Por qué? Me niegan el derecho a amar Porque no puedo ser feliz Porque los demás ¿Por qué? No te vayas Hermano, pídeme la otra Y quiero contarte todo mi dolor A la mujer que le entregué toda mi vida y mi amor Hoy de mi lado para siempre se marchó A la mujer que le entregué toda mi vida y mi pasión Hoy de mi lado para siempre se marchó Por eso quiero yo beber, para olvidar esa mujer Que no supo corresponder ni tuvo amor Por eso quiero yo beber, para olvidar esa mujer Por eso hermano, si no hay mi otra copa más Se sufre, pero se acabe Música Hermano, pídeme la otra Y quiero contarte todo mi dolor A la mujer que le entregué toda mi vida y mi amor Hoy de mi lado para siempre se marchó A la mujer que le entregué toda mi vida y mi amor Hoy de mi lado para siempre se marchó Por eso quiero yo beber, para olvidar esa mujer Que no supo corresponder ni tuvo amor Por eso quiero yo beber, para olvidar esa mujer Por eso hermano, si no hay mi otra copa más Por eso quiero yo beber, para olvidar esa mujer Que no supo corresponder ni tuvo amor Por eso quiero yo beber, para olvidar esa mujer Por eso hermano, si no hay mi otra copa más Por eso quiero yo beber, para olvidar esa mujer Que no supo corresponder, ni tuvo amor Por eso quiero yo beber, para olvidar esa mujer Yo quiero darte, lo que quieres, lo que pides, lo que sueñas Si lo tendrás, lo mereces No desesperes, y no pienses que ya todo ha terminado Pues mi paciencia, te siente en mí P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P Tiencias en mí que algún día te daré Yo quiero darte lo que quieres, lo que pides, lo que sueñas Si lo tendrás, lo mereces No desesperes y no pienses que ya todo ha terminado Pues mi paciencia te siente en mí Pid paciencia ten en mí que algún día te daré Pid paciencia ten en mí que algún día te daré Mi paciencia tenés en mí, que algún día te daré Mi paciencia tenés en mí, que algún día te daré Mi paciencia tenés en mí, que algún día te daré Cuando te vayas lejos, te acordarás de mí Cuando te encuentres sola, te acordarás de mí Cuando te falten mis besos, cuando te falte el calor de mi amor Cuando te falten mis besos, cuando te falte el calor de mi amor Te acordarás de mí, te acordarás de mí Cuando te vayas lejos, te acordarás de mí Te acordarás de mí, te acordarás de mí Cuando te vayas lejos, te acordarás de mí Cuando te vayas lejos, te acordarás de mí Cuando te encuentres sola, te acordarás de mí Cuando te falten mis besos, cuando te falte el calor de mi amor Cuando te falten mis besos, cuando te falte el calor de mi amor Te acordarás de mí, te acordarás de mí Cuando te vayas lejos, te acordarás de mí Te acordarás de mí, cuando te vayas lejos, te acordarás de mí Te acordarás de mí, te acordarás de mí Cuando te vayas lejos, te acordarás de mí Te acordarás de mí, te acordarás de mí Cuando te vayas lejos, te acordarás de mí Te acordarás, te acordarás Amor de mis ensueños, te quiero mucho más Y yo daría mi vida por verte siempre así Quiero que tu corazón sea solo para mí Quiero que tu corazón sea solo para mí Para poderte demostrar que es así antes de amor Para poderte demostrar que yo te quiero a ti Quiero que tu corazón sea solo para mí Quiero que tu corazón sea solo para mí Para poderte demostrar las ansias de este amor Para poderte demostrar que yo te quiero a ti Amor de mis ensueños Te quiero mucho más Y yo daría mi vida por verte siempre así Quiero que tu corazón sea solo para mí Quiero que tu corazón sea solo para mí Para poderte demostrar las ansias de este amor Para poderte demostrar que yo te quiero a ti Quiero que tu corazón sea solo para mí 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 Quiero que te oye veces tu recuerdo En este mundo lo que se hace se paga Si, se paga Yo te ofrecí mi amor puro y sincero Mi corazón lo dejaste herido Pero ya ves, fue solo una ilusión Solito he de cantar, solito he de llorar Pensando que tal vez tu vas a regresar Solito he de cantar, solito he de llorar Pensando que tal vez tu vas a regresar Solito he de cantar, solito he de llorar Pensando que tal vez tu vas a regresar Música Ahora que te has marchado Quiero que te oye veces tu recuerdo En este mundo lo que se hace se paga Si, se paga Yo te ofrecí mi amor puro y sincero Mi corazón lo dejaste herido Pero ya ves, fue solo una ilusión Solito he de cantar, solito he de llorar Pensando que tal vez tu vas a regresar Solito he de cantar, solito he de llorar Pensando que tal vez tu vas a regresar Solito he de cantar, solito he de llorar Pensando que tal vez tu vas a regresar Solito he de cantar, solito he de llorar Solito he de cantar, solito he de llorar Pensando que tal vez tu vas a regresar Pensando que tal vez tu vas a regresar Termino por ti, con mi tonto amor Que tu lo mataste con celos, con tus santa voces de niña De niña engreída, que a nadie, que a nadie con mueve Yo te hice bien, te entregué mi amor Sin embargo no te faltaba, para ti eso era muy poco Te exigías todo y en cambio no entregabas nada Vete, vete de mi lado, no quiero saber de ti Contigo pierdo mi piel, vete, vete ya de aquí Vete, vete de mi lado, no quiero saber de ti Contigo pierdo mi piel, vete, vete ya de aquí Rico Siempre, siempre Vete, vete ya de aquí Termino por ti, con mi tonto amor Que tu lo mataste con celos, con tus santa voces de niña De niña engreída, que a nadie, que a nadie con mueve Yo te hice bien, te entregué mi amor Sin embargo no te faltaba, para ti eso era muy poco Tú exigías todo y en cambio no entregabas nada Vete, vete, vete de mi lado, no quiero saber de ti Contigo pierdo mi piel, vete, vete ya de aquí Vete, vete de mi lado, no quiero saber de ti Contigo pierdo mi piel, vete, vete ya de aquí Vete, vete de mi lado, no quiero saber de ti Contigo pierdo mi piel, vete ya de aquí Contigo pierdo mi piel, vete ya de aquí Contigo pierdo mi piel, vete, vete ya de aquí